Mi vida, mi complemento, mi verdad Tú eres la luz en la niebla, tú eres mi guía y mi fuerza Mi paz, mi casillo, mi nueva ilusión, un bello poema Tú eres mi cinco sentidos, mi habitación, mi camino Mi cuerpo, mi pie, mi sangre, mi fe, tú eres mi destino No, 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 no